Nuestro enfoque, nuestra filosofía, nuestras convicciones políticas acerca de lo que tiene que ser el sistema de salud, un sistema de salud igualitario, humanista, un sistema que llegue a todos, ha sido la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires. Ahí mostramos lo que queremos del Estado de la provincia de Buenos Aires y de su sistema de salud, porque mostramos que el sistema de salud tiene necesariamente que ser para todo el pueblo. Hay intereses que no quieren que se cambie el sistema de salud. No nos gusta pelearnos con nadie, pero cuando uno viene a transformar y encuentra una resistencia, lo que tienen que hacer es dar la pelea. El sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, los únicos, las únicas que pueden transformarlo son sus trabajadores y trabajadoras. Nosotros como gobierno venimos a transformar, pero sobre todo venimos a darle cuerpo, a darle fuerza a un proceso de transformación que surja del pueblo, desde el pueblo y para el pueblo. Eso es lo que venimos a hacer. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!